¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y esta es la segunda parte de la muestra del funcionamiento del Nintendo Switch En la primera parte pues mostré cómo es el menú de la consola Nintendo Switch Y pues bueno, es un menú muy sencillo Mucha gente ha estado con cosas negativas Pero bueno, el Nintendo apenas está estructurando bien la consola En el aspecto de los juegos Y luego aparte el Nintendo eShop Que apenas pues está teniendo algunos juegos que De su salida de la consola Y vamos a esperar más adelante a ver que tantos juegos va a sacar Parece que va a tener Nintendo apoyo de los juegos indie A ver, se ven algunos juegos muy buenos Y bueno, aquí tengo la consola Y bueno, vamos a probarla en el aspecto de De conectarla al Nintendo A esta parte que es la estación del Que le llaman el dock Para conectar la consola hacia la televisión Y ha habido muchas quejas de personas que han comprado el Nintendo Switch De que la parte de la pantalla Por ejemplo, la pantalla al conectarla al dock Se raya Bueno, esa ya no es culpa del Nintendo Sino es culpa de las personas Yo primeramente siempre cuando compro una consola portátil Me aseguro de conseguir una protectora de pantalla Para que así la proteja bien Y bueno, esa es una de las cosas que tiene Bueno, vamos a conectar la pantalla Bueno, ahí está conectado Y bueno, ahí está Bueno, para esto Pues el control Vamos a conectarlo Bueno, ahí está Y es apretar cualquier botón En esta parte aparece una pequeña luz En la parte de encima Este es el primer control Y vienen tres más Se pueden adaptar hasta cuatro controles Y bueno, vamos a presionar ahí Y bueno, esta es la parte del menú Como les decía Pues es la parte que viene en videos Que muestran videos Consejos Y el cuidado que tiene que tener uno con la consola Bueno, el eShop Bueno, el eShop Ahorita no lo tengo bien conectado Por el problema que tengo Que no se conecta directamente al Wi-Fi Aquí tengo las capturas de video En el juego de Nintendo Zelda En cualquier juego se puede hacer la captura Presionando este botón En la parte de abajo De la parte de la dirección Yo le podría hacer el D-pad En esta parte Y así uno puede ver las capturas En esta parte pues son los controles La carga Ahí se ve en la parte de la pantalla Y los controles en esta parte La configuración pues es la parte del brillo Para bloquear la pantalla Cuando no se está ocupando El control de padres El internet Gestión de datos Ahí te aparece la memoria de la consola Y la tarjeta de memoria Cuanto se ha usado Ahí son los usuarios El Mi Para hacer tu personalizar El propio Mi que tiene uno Los Amiibos Temas Notificaciones Bueno notificaciones Se la tengo encendida Modo de espera Bueno esa es la parte de la pantalla La consola Y bueno Aquí tengo En esta esquina Es la La parte de la Del perfil Lista de amigos Añadir amigos Ajustes de usuario Y bueno son Es un menú muy Muy sencillo Esta es la parte del juego Si le ven el juego Se ve Se ve muy bien Sea lo que sea Me gustó mucho el juego Lo he jugado muy poco Como les digo No he tenido mucho tiempo No he tenido mucho tiempo Pero Este Pues nada Que decir De esta consola Que La mera verdad Vale Yo en lo personal Digo que vale la pena Aunque El precio Es muy excesivo Pero Hay que esperar Más delante A lo mejor Con el tiempo Pueda Bajar del precio Que esté más accesible Y pues bueno Otra de las cosas De que Se hagan Variedad de juegos Están programados Muchísimos juegos Para Los siguientes meses Parece que Para abril Va a estar El de Mario Kart Deluxe Después Hasta Pues yo reservé El de Mario Mario Odyssey Para esta consola Que Pues se ve bueno El juego Lo reservé Y pues voy a esperar Hasta Hasta Otoño Es cuando dice Que va a salir Y bueno Van a salir Otros juegos Que se ven buenos Y más delante Voy a tratar De mostrar A ver Cuáles Juegos He comprado Y bueno Solamente Para mostrarles La forma Del funcionamiento De esta consola Ya instalada En la parte Del dock Para verse En la televisión Y pues espero Que les haya gustado Esta muestra Y nos vamos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias Gracias ¡Gracias!